Muy ilusionados ahora que ya tenemos la información y la confirmación del grupo que nos tocó. Muy ilusionados, expectantes con el torneo que viene. Desde el inicio de la temporada nuestro objetivo principal era clasificar a Copa Libertadores. Lo logramos, va a ser nuestra primera Copa Libertadores. Obviamente el equipo ha cambiado, hemos traído refuerzos. Seguí fortaleciendo la idea de juego, la idea de hacer equipo con las jugadoras nuevas que llegaron. Y en eso es lo que nos hemos enfocado principalmente. Obviamente al tener partidos tan continuos la parte física va a ser muy influyente. Hemos dado mucha importancia a ese aspecto físico y sobre todo a la posibilidad de tener recambios importantes para ir refrescando la nómina partido a partido. Nos hemos reforzado muy bien, individualmente siento que tenemos un equipo muy competitivo, jugadoras muy buenas. El reto es hacer equipo con esas jugadoras que van llegando porque el fútbol es colectivo. Individualmente no se logran ganar los partidos. Entonces el reto ahora es hacer equipo con ese tipo de refuerzos. Es un nivel alto, todos los partidos seguramente van a ser muy complicados. Nos tocó en el grupo del campeón vigente de Palmeiras, pero ilusionados. Yo creo que como todos los equipos, al inicio de cada torneo, todos los equipos estamos con la ilusión de ir por lo máximo, que es quedar campeones, pero estamos satisfechos con el grupo que nos toca. Invitamos a toda la afición verdolaga que nos acompañen en la sede que vayamos a estar. Es muy importante para nosotros tener el acompañamiento de toda la hinchada. Es nuestra primera Copa Libertadores a nivel femenino, entonces una invitación para todos para que nos acompañen. Es nuestra primera Copa Libertadores a nivel femenino.